América, Águilás, América, Águilás, estoy contigo hoy en mi corazón. Somos leyenda del fútbol mexicano, en todo México siempre hay un chiva hermano. Las chivas salen como siempre a dar la cara. Bienvenidos a Parálisis Deportiva. Es otra semana, es otro día, regresó Parálisis. Y vamos a irnos de lleno luego luego con la poderosa Liga, Liga MX. Como siempre comienza el viernes, pero los partidos buenos empiezan hasta el sábado. Y nos vamos a trasladar hasta la tierra del Paste y los Tuzos. En donde la máquina celeste del Cruz Azul estará visitando al poderoso equipo de Pachuca. Que no va tan bien como ellos esperarían, pero los Cruz Azulinos tienen un as bajo la manga. Y ya hablando de los Azules nos vamos a un escándalo que tuvieron en la semana donde Caute Gol y Ríos fueron separados del plantel por andar de cariñosos. Y la verdad es que pues viva el amor, ¿no? ¿O qué dices tú Ángel? ¿Que viva el amor? Sí, que viva el amor. Y arriba el Cruz Azul. Este año es igual. Bueno, el sábado nos vamos para el domingo porque después juega el poderoso Pumas contra el poderoso Puebla. Jugarán a la hora que más da el sol en la zona capitalina que es a las 12 del día y que también hay misa y que también hay bailables y que también hay todo. Y sin más rodeos, sin más interrogantes nos vamos a lo mero, a lo que veníamos en este parálisis. El clásico de clásicos. El domingo en el Azteca a las 6 horas. Los dos más grandes de la Liga MX en acción. El América marchando como segundo de la tabla general y el Chivas remando contra corriente contra varios, pero varios, pero varios equipos. Y estos, estos sí son clásicos, no como este. Y recuerden, jueguen limpio y sientan su liga. Cambiando de tema, fue anunciado el mejor jugador del año en... D.P. Donde ganó con una votación de todas y todos en el mundo el croata Luka Modric. Que tuvo un excelente mundial y excelente Champions, excelente liga y excelente todo. El año lo hizo perfecto este hombre. Lo que sorprendió a todo el mundo, asistente o no asistente, televidente o no televidente. Y es como pudo haber ganado Sala a mejor gol del año. Habiendo esta chulada. O esta chulada. O esta chulada. O esta chulada. Hasta esta chulada. What's happened? Y ya para concluir y con Parálisis de esta semana, nos vamos con una fecha más de la NFR. Que la verdad, nos vale, la neta, lo que es. Pero neta, que en los Playoffs nos van a tener aquí. Aquí. Pero no, pero no. Y hasta aquí queda el Parálisis de esta semana. En donde ustedes van a tener que decidir por cuál se van. Por este equipazo. O por este otro. También Charlie. Obviamente, ¿verdad Charlie? Y hasta acá queda Parálisis Deportiva. Comentan aquí abajo quién creen que gane todo el partido. Un clásico churrero. Un clásico bueno como el que viene este fin de semana. Y participen en la convocatoria que ya promovió nuestro líder. Nuestro Supremo Kaiosama. Nuestro Sensei. Donde ustedes podrán participar en un video con nosotros. Y la verdad, toquenme. Soy real. Dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Y eso es todo. Yo soy Jordán. Tú eres un chivista, un americanista. No me importa. Un cruzazulino. Los quiero a todos. Bye. Gracias. Gracias.